Que historia tan re bonita, que mujer tan cariñosa Dígame si por destino va a seguir siendo mi esposa Por mi no hay camino malo ni sabana re balosa Y a todo el mundo me dice que como esa no hay otra Y ella dice que de mi el físico le provoca Me tiene una gran sorpresa pa' que me calle la boca Un hombre así como yo gasta su dinero y goza Lo mío es una mujer, mi sombrero y buena ropa La otra la eliminaron el fuerte y la morocota Y yo todavía tan presente comprando prenditas rotas Más de allá en guarda sin nada me crie en esa misma cosa Cantando música recia, improvisando la copla Cuando de allá me recuerdo el cerebro se me abrota Y el corazón se me abomba como patilla bojota Música Esa mujer no la olvidó es por la siguiente cosa Cuando ella estaba muchacha simpática y buena moza Me dijo que nos casáramos en una cosa amistosa Las promesas de palabras si sean muy religiosas Nunca falta quien envidia a dos personas amorosas Diciéndole a la mujer lo que no sirve se bota Más ligero si es de aquella que de nada le importa Dale una pata al marido, vayase a la manga rota Nada más por darle un gusto a la gente envidiosa Después que se dan de cuenta están botando la pelota Cuando yo me acuerdo de eso el coraje me retosa Esa mujer que yo digo tiene una cara de rosa El cuerpo de una guitarra semblante de mariposa Y los dos labios igualitos a un par de tajeles yo Música